Dios, ¿sabes lo que debe hacer ya que en este momento debe estar en llamas? La gloria absoluta, ay qué gracioso Ahora, mirá si Gonzalo estuviera con vos, vos hubiese salido en la etapa de la revista Disculpame, si Gonzalo estuviera conmigo, jamás hubiese salido en la etapa de una revista porque yo no me presto para esas grasadas, me extraña La otra debe pensar que está en Hollywood, yo Obvio, porque es una grasa La que va a salir en la revista soy yo, eh ¿Dónde están las bombachas? ¿Con todas estas bombachas? Sí, más vale Sí, te digo que puede pasar, eh Sí, obvio, yo quiero tener sucursales en todo el mundo En todo el mundo Bueno, en América Latina, por lo menos No, en todo el mundo Las de Santiago no puedo hacer cargo yo, ¿te parece? Ay, qué susto Hola, Julián Hola, ¿qué sacas? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, ¿vos? ¿Sabés que existen los teléfonos, Nacho? Sí, me acuerdo Alguien me llamó hace poco diciéndome que me quería ver Y bueno, ya estoy aquí Hola, Vicky ¿Cómo estás? Está reunida, eh Sí, es un segundo nomás Sí, pero... Vicky Gonzalo, ¿nos podés dejar solos? Sí ¿Te podés quedar, por favor? Estoy hablando con vos Tengo cosas que hablar con vos Estoy hablando con vos A solas No, no me parece que tienen que hablar Disculpame, después hablamos No puedo creer Claro, después hablamos Tenemos que hablar ¿Hablar? Yo no tengo absolutamente nada que hablar con vos ¿Entendés? Lo que es nada que hablar... Esa cara de póker Se está yendo toda la mierda No te importa nada Escuchame una cosa No te importa Esa cara de puta madre Vos mandaste todo a la mierda Yo Vos Y yo acá en este lugar En este ámbito Que no tengas sangre en las venas ¿Entendés? No puedo creer Me acabás de ver en la cama Con otra persona ¿No te pasa nada? ¿No te pasa nada? Para empezar Yo trabajo acá, ¿entendés? No hablo pelotudeces ¿Y vos tenés sangre en las venas? ¿Eso es tener sangre en las venas? ¿A acostarse con un tipo? ¡Me cago en la sangre en las venas! ¿El tipo era Marcos? Es lo único que te voy a preguntar ¿Qué lo cambia? ¿Qué lo cambia? Contéstame la puta que te parió ¿Era Marcos, sí o no? Sí Sos una hija de puta Para mí, lo que teníamos Si tuvimos algo, se terminó O sea que andate en mi lugar Sí que se terminó Pero se terminó antes Estoy ocupada ¡Antes! Se terminó cuando vos me dejaste sola Ahí se terminó Cuando me abandonaste ¿Te puedo decir? Andate No pienso Hola ¡Felicitaciones! ¡Qué rápida que sos! Hola, Pedro Cuando me enteré lo de Matías Con esta minita Silvina Enseguida me pregunté ¿Qué va a hacer Jacqueline Para acercarse a esta mujer? No te equivoques La idea de la cena fue de Matías No mía Pero vos no das puntada sin hilo ¿Cómo vas a desplumar a la estrellita? No la voy a desplumar No me interesa eso A mí no me mientas No te miento Las cosas no son como vos crees, Pedro ¿Y cómo son? No tengo nada que explicarte Nada que explicarte Ya te lo dije ¿Qué querés? Llamo en un mal momento Jacqueline ¿Quién habla? Atilio Farina Atilio No, disculpame No, pensé que era otra persona No hay rollo Te llamo más tarde, ¿eh? No No, no, no No Solamente que estaba Estaba hablando con otra persona Y por eso te contesté mal Decime, ¿qué pasa? Quería reunirnos con vos ¿Estás disponible ya? ¿En un rato? ¿En un rato? Yo sé que nada justifica Lo que hice Pero también sé que nada Justifica tu abandono ¿Vos se estás dando a entender Que mi supuesto abandono Que no fue tal ¿Fue el motivo Por el cual vos terminaste Acostándote con tu exnovio? ¿Esa es tu...? No ¿Esa es tu idea? ¿Qué querés que te diga? Hablamos Hablamos muchas veces Por teléfono Muchas veces ¿Cómo no me dijiste Lo que te estaba pasando? ¿Por teléfono? ¿Vos pretendías que yo te hable De lo que me estaba pasando Por teléfono? ¿Cuántas veces te dije que vengas? Pero no Que necesitaba Que necesitaba hablar con vos ¿A cuánto está Bolivia de acá? Dos horas y media Un fin de semana ¿Nunca me extrañaste lo suficiente Como para venir a visitarme Aunque sea un día? Que no pude venir Un día Un avión ¿Por qué no? Y vos pretendés que por teléfono Yo te diga lo que me estaba pasando ¿Qué tengo que intentar? ¿Qué? Que porque no vine Terminaste acostándote con un tipo ¿Ese era tu amor? ¿Y tu amor cuál era? ¿Abandonarme? Mi amor Mi amor Era que teníamos un compromiso Yo tenía un compromiso con vos Y vos tenías un compromiso conmigo Un compromiso del cual te estás acordando recién ahora Me acordé todo el tiempo No La que no se acordó fuiste vos Yo no te abandoné Sí Yo me fui a trabajar Por vos y por mí No, no hables por mí Nosotros teníamos No Nosotros teníamos Vos te fuiste a trabajar por vos No Porque lo único que te importa Es tu trabajo Es un injusto lo que estás diciendo Tu carrera, tu estudio No es injusto Es verdad Bruno Siempre fue igual Nosotros teníamos un proyecto en común Pero los proyectos en común Se ejecutan con la otra persona Con tiempo Con tiempo y no me diste tiempo Vos te tomaste demasiado tiempo Y vos te fuiste a cojar con otro tipo Esa es la enseñanza que me deja esto Yo Yo me hago cargo Del error Que cometí Pero tal vez el primer error fue casarnos Tal vez ¿Y? ¿Qué hacemos? Nada que así Como nos casamos Nos podemos divorciar ¿Querés? Muy bien Hecho Hola Arcos ¿Cómo va? ¿Lola? ¿Dónde está? Eh Sinceramente no sé si está bueno Que vos estés en esta casa Necesitamos un poco de calma Está bien Yo lo que tengo que hablar Lo tengo que hablar con ellos No, entiendo Está todo bien Pero de todas formas ¿Sabés qué? Lola está pasando un momento Muy inestable emocionalmente Sí Y lo que pasó entre ustedes No está bueno No En este momento por lo menos No está bueno No, no está bueno Pero también entiendo Que vos sos amigo de Bruno Y que con lo que las cosas No están bien No están bien Desde que vos llegaste No, no, no No están bien Desde mucho antes De que yo viniera Marcos, ¿qué sabés? Si hace como un año Que no hablás con mi hermana Ni la ves Mirá, yo lo único que sé Es que yo con Lola Estuve cuando más necesitaba Estar con alguien ¿Sí? Y que yo Por ella voy a hacer cualquier cosa Porque la amo Ajá Así que ahora me voy a quedar acá A esperarla Y no voy a discutir Marcos ¿Sí? ¿Sí? Gracias.